qué tal amigos de armando collar moreno este pues aquí me encuentro en el estudio miren este hay un vídeo que me llamó mucho la atención y es el vídeo que grabó y transmitió en vivo como le podemos decir a este señor asesino genocida este genocida felipe calderón aquí están los también de ustedes pues resulta que tiene una asamblea para recaudar o recabar con será fans es o militantes vamos a ver dice lo que dice resulta que este señor felipe calderón el genocida el peor asesino de toda la historia de los presidentes de méxico el peor asesino a él le valió madre descaradamente acepta dinero de eeuu fíjense bien acepta dinero de eeuu el tratado en mérida para disque combatir el narcotráfico en el sexenio de felipe calderón había supuestamente seis cárteles en el final finalizando su sexenio había 12 cárteles y financiaron a felipe calderón los 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 gabachos los gringos los yanquis con muchos millones de pesos de dólares perdón para combatir el narcotráfico como es que se disparó y se duplicó los cárteles pero bueno ese es el asunto este es un genocida que quiere seguir chingando a nuestro país que quiere seguir chingando los a nosotros quieren este o crearon un nuevo partido méxico libre o algo así y si se ve si fija hay muchas personas seguidores de ellos claro puros fifís ellos son los que en realidad han dividido a nuestro país no quieren que más personas salgamos adelante vamos a ver la idiota nuestra asamblea como ustedes pueden ver es a unos a media cuadra de aquí pero el ayuntamiento súbitamente le dio un fervor cívico y que nunca había arreglado esta cuadra y las ramas y pintando los topes las banquetas todo empezó este domingo a las 8 de la mañana aquí el supervisor le está pidiendo que hable con su jefe su jefe le contestó hace rato pero cuando dije yo quería hablar con él le colgó espero que le explique la situación y le conteste ahora los muchachos que están aquí que además están trabajando en domingo a ver a ver a ver a ver a ver felipe calderón o sea no pueden mejorar la imagen de una ciudad solo porque tú dices solo porque a ti se te ocurre hacer un partido político para chingar al pueblo o sea lo buscas y lo juzgas y lo vuelves a juzgar diciendo que porque ustedes van a estar haciéndose la víctima vamos a poner haciéndose la víctima diciendo que porque tienen su su congregación o o lo que sea por su partido que quiere seguir chingando al pueblo ellos tienen derecho a trabajar el día que quieran o sea tienen que mejorar el en nuestra ciudad si en tu gobierno no hiciste nada bueno pues es tu problema pero se debe trabajar las 24 horas las 24 horas algunos servidores públicos más los de primer nivel pero bueno si se diga hay pura gente este pues pudiente no en que no tengo nada en contra de ello sino que a ver vamos por méxico cuántos méxicos hay cuántos méxicos hay el de los el de los poderosos el de los que han jodido al pueblo el de los políticos que joden al pueblo como felipe calderón fox salinas de gortari peña nieto y todos ellos y nosotros el pueblo y nosotros el pueblo yo soy pueblo a cuál a cuál méxico se refiere este señor vamos por méxico tirán vamos por las arcas de méxico eso es lo que le tiran patricia durán que así no nos van a detener que por favor le habla a los muchachos dejen disfrutar su domingo con su familia como debe ser dejen a disfrutar déjenlos disfrutar de su familia como debe ser y tú pinche tonto idiota de felipe calderón a tú sí puedes convocar a esa con el gracio congregación para joder a méxico méxico libre de que méxico libre de que si o sea tú sí puedes convocar buenos dejarlos porque los invitas en domingo dejarlos disfrutar de su familia que con incongruencia y luego también a la gente que convocaste a las que a los que te deben favores esos son los que están ahí los que te deben favores a los que le hiciste favores y jamás le ayudaste a la población en general qué idiotez absurdo lo que dices ordenando háblenle rápido estamos transmitiendo a transmitir para qué que nos den chance a ver a ver a ver a ver dice que nos den chance a hacer nuestro trabajo y tú no les estás dando chance a hacer su trabajo a sus trabajadores valga la redundancia no les da chance por estar ahí jodiendo ya jodiste seis años al país ahora quiere seguir chingando que pinche que no tiene vergüenza este a ver y si no bloqueará ese ese camino esa avenida esa calle y si pasara un accidente tú estaría responsable felipe idiotin calderón no manches es un camión ahí con los muchachos que están pues no sé qué haciendo pues trabajando idio tío por su propia voluntad está recorriendo aquí vamos a ver cómo están bloqueando aquel saniférico ahí están los guarros de felipe calderón hola qué tal bien a la asamblea gracias eh perdón por los inconvenientes pero a la ok vamos adelantando la mayoría de esa gente que está ahí se ve que fueron beneficiados en el sexenio de felipe calderón la mayoría de la gente que está ahí son de sus calañas son ex servidores públicos panistas que están ardidos porque ganó el pueblo como muchos como muchos el moicot pinche viejo pendejo lo triste es que mucha gente le cree presidente presidente ya no más ya no más díganme ustedes se ve la gente humilde ahí les pregunto se ve la gente humilde del pueblo del barrio no que eso es lo más triste que ellos son los que nos están dividiendo ellos son los que nos tienen reprimidos quieren decir es que estamos dividiendo porque unos son fifís y otros shairos no la realidad es que estos empezaron a dividirnos como pueblo no nos hagamos contos bueno amigos míos pues comparta este video que opina que opina de felipe calderón y sus tonterías no se les olvide que felipe calderón es un genocida es el peor presidente que hemos tenido en la historia vendió al país le dieron dinero del extranjero y por ende pues vienen las privatizaciones y llenó de sangre a nuestro país espero y un día comprendan los mexicanos que no se debe de voltear a ver a estos para nada ni tomar en cuenta para nada como a felipe calderón como a fox como a salinas como a peña nieto jamás volver a votar por unas personas por ahí como estas tan ruines tan nefastas tan idiotas amigos míos vamos a querernos como mexicanos que los ricos que los pobres ok somos mexicanos empecemos a unirnos como mexicanos que no nos dividan estas personas esto es lo que quieren hacer es dividirnos lo que quieren es hacernos creer que lo que está ahora está mal cuando lo que estaba antes estaba mal no nos engañen con eso comparte este video dale me gusta si no te gusta también dale dislike sígueme en mis redes sociales suscríbete en mi canal de youtube Armando Cuellar Moreno en facebook Armando Cuellar Moreno y en todas las redes sociales instagram y twitter comparte gracias amigos armando Cuellar Moreno